Así es que todo mundo baila He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse He creído, olvidado el pasado y aún lo he encontrado en tus ojos, amor Es el fuego que hoy vive en mi alma y no logra apagarse Es aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el primero de este loco amor Dime que es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Que dejaste de ver el primero de este loco amor Es aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón Es aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y de amor si vengas helado en tu corazón DJ Carlos in the mix Un DJ diferente Un DJ diferente Un DJ diferente Y de amor si vengas helado en tu corazón Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Amame, quiéreme, sin ti no puedo vivir Quieres más, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus pasos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma ya ¿Por qué? ¿Por qué? Ándame, quieres más, sin ti no puedo vivir Ándame, quieres más, sin ti no puedo vivir, enamorada estoy de ti Sin tus pasos no vivo yo, donde quiera que vayas tú Mi corazón y mi alma ya Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentira tú DJ Carlos, In The Mix Sin inspiraciones viajo por la vida, salgo muy temprano a ver con mi camión Sin esperar nada desde que te fuiste, solo esperando lo que quiera Dios La gente pregunta qué es lo que me pasa, como alma en pena me miran vagar Saben que te extraño y mueven la cabeza, saben que sin ti estoy muriendo de dolor Como prisionero me siento muy solo, me siento muy triste, quisiera morir Todos mis amigos intentan animarme, saben que te extraño estoy muriendo de dolor Maldito vicio, maldita droga, de tus garras ya no pudo salir Dieciocho años tenías mi amor, sin ti me muero, me muero de dolor DJ Carlos, In The Mix Un DJ diferente No sé qué estás pensando cuando llegas sonriente Y me ofreces tu mano, delante de la gente No te has enamorado o no sabes qué se siente Que te ofrezcan cariño y se bañan de repente Piensa que me da vergüenza Verme abandonado sin explicación Ruedan por el suelo, ruedan Lágrimas, promesas y mi corazón Como se te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir Amigos no, amigos nunca Después de una noche de pasiones locas Quieres regresarme el corazón Amigos no, eso es una burla DJ Carlos, In The Mix Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Un DJ diferente Hoy llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor La verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Un DJ diferente Un DJ diferente Un DJ diferente Un sabón, sabón, sabón Como ayer te iba contando Palomita, palomita Mis ojos siguen llorando Por tu orgullo Palomita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la movidita Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la movidita Ya le he cantado mis versos Palomita Palomita Sigo deseando sus besos Sus caricias Palomita Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la movidita Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la movidita Palomita Es el amor de mi vida Es el amor de mi vida Palomita 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 Es la ilusión de mis días Mi esperanza Mi alegría Yo la quiero tanto Yo la quiero tanto Yo la movidita Yo la quiero tanto Yo la movidita Yo la quiero tanto Yo la movidita Cuanto seguiré sufriendo Sus desaires Palomita Palomita Mi corazón Mi corazón va muriendo Poco a poco Palomita Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la movidita Ella no me escucha Yo la quiero tanto Yo la movidita Palomita 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 Para Estrellado Mi batia Mira Puedo humi Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú Llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Me pregunto amor ¿Por qué la vida ha de ser así? Tanta falsedad Tanto interés Eso no es vivir Ya nadie se entrega Al amor en forma total Ya nadie se entrega Sin pensar lo que ganará Amame mi amor El que te amo yo Abre el corazón Hasta ilusión Entrégate sin trabas Al amor Que lo mismo hago yo Amame mi amor Amame mi amor Que te amo yo Abre el corazón Hasta ilusión Entrégate sin trabas Al amor Que lo mismo hago yo Un DJ diferente Un DJ diferente Un DJ diferente El amor que tú me diste Es el que siempre esperé Es el que siempre esperé Es el que siempre esperé Ay, negra por tu cariño En la vida que lo haré Del amor Del amor eres mi vida De mi vida eres el sol Que alumbras con tu cariño Ay, mi propio corazón Ay, mi propio corazón Ay, corazoncito Ay, mi corazón 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 Ay, corazoncito Ahora que te he conocido, mi sueño se ha hecho realidad Andaba por el mundo perdido buscando un amor que me hiciera vibrar Desde que me vi en tus ojos, sabía mi amor que eras tú El amor que andaba buscando lo había encontrado, sabía que eras tú Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que tú serías la mujer que cambiaría mi destino Cuando te encontré, sabía que iba a suceder Que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino Mamma mia Tu amor bonito, hacer feliz contigo toda la vida Pero el destino cruel te apartó de mi ser Dejando en mi interior gran tristeza y dolor Y una lágrima mía arrugó por mi cuerpo al pared de partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero Igual yo lo creí Más sin embargo, mucho sigo esperando Más sin embargo, mucho sigo esperando Que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía arrugó por mi cuerpo al pared de partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero Igual yo lo creí Más sin embargo, mucho sigo esperando Que aún vuelvas a mí ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Jairas Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Con sentimiento nomás No la vi, me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa a mi amor DJ Carlos, en el mix Te di mi corazón Y me dijiste que no lo querías no Y yo te vi por ti Pues mi ventana yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor y que dolor en mi corazón Por esta decepción Ahora sola y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Y al recordar tu amor Y al recordar tu amor Como me duele haber perdido tu gran amor Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Un DJ diferente Un DJ diferente Un DJ diferente DJ Carlos in the mix Te regalo el día Cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Me tinta que te encontrará en mi cristal Me siento vacía si no estás a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Yo siempre te esperaré Como se espere el amanecer Música Tu belleza exuberante me atrapó Tu mirada y dulzura, linda sol Tu perfume me causaba sensación Despertando mis instintos, oh mi amor Tú y yo nos escapamos a ese bar Donde nos enamoramos, despertar Nuestros cuerpos se deseaban con pasión Y el fuego de tus labios descarga de amor Y me enamoré como nunca pensé Y te soñé amándome Y me enamoré como nunca sentí Quiero vivir mi vida junto a ti Tú eres mi amor, a quien yo quiero Ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos Solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más media, la más hermosa De las flores, la más graciosa Flor más media de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna Y hasta una estrella, una sonrisa chiquilla, linda Yo te daré Tú eres mi amor, a quien yo quiero Ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos Solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa De las flores, la más graciosa Flor más bella de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna Y hasta una estrella, una sonrisa chiquilla, linda Yo te daré Viva la banda Salta y suerte, suerte, suerte ¡Viva la banda! Salta y suerte, suerte Valide, viva la banda Suerte, suerte, suerte Siempre en el salón de clase ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Pierdo la concentración No me importan las materias Ni la calificación Tú me diste el primer beso Tu primer beso de amor Tu inocencia colegiala Tu promedio es el mejor Colegiala, tratar es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tratar es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, me metiste en tu corazón Tú aprobabas tus materias Yo soñaba con tu amor Era el último en la clase Pero no en tu corazón Colegiala, tratar es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, tratar es quererme colegiala Colegiala, me metiste en tu horario de amor DJ Carlos, in the mix ¿Por qué pa? ¿Por qué? DJ Carlos Colegiala, volunteering clara Colegiala, tratar es quererme colegiala Colegiala, mayünden que me metiste en tu horario de amor Colegiala, me metiste en tu horario de amor Colegiala, no darías quererme Colegiala, colegiala Me metiste en tu horario de amor DJ Carlos DJ Carlos, in the mix